Pues sigue vigente, sigue comentándose lo que pasó allá en Sosocotla, ya sabe usted, asesinaron al presidente municipal con apenas 10 días en el cargo. Una situación muy lamentable, muy penosa. El sepelio se va a realizar el día de hoy. Hoy a las 3 de la tarde se espera que haya misa y a las 4 de la tarde el cuerpo del presidente municipal, Benjamín López Palacios, será trasladado al panteón, al panteón de ahí de Sosocotla, panteón nuevo, en donde se le dará sepultura. Un hecho que sigue con la preocupación, la consternación de la población, un hecho criminal muy lamentable. La exigencia de justicia es unánime entre la población de Sosocotla, bueno pues la población de toda la región sur, todo el estado de Morelos, no solamente de este crimen, sino de todos los que como de este tipo han ocurrido en nuestra entidad. Ahí le damos pues la información hoy a las 4 de la tarde y es que dicen que el cuerpo lo entregaron muy tarde el día de ayer, por ello lo velaron este miércoles y hoy jueves de aquí saldrán antes una misa para ya su última morada de Benjamín López Palacios, malogrado presidente municipal de Sosocotla.